Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes este programa. ¿Han ido alguna vez a visitar a un psicólogo? ¿Piensan que solamente los locos deben acudir a estos especialistas? Hoy les invitamos a acompañarnos para conocer mejor el trabajo de estos profesionales de la salud y romper algunos mitos. Pero antes, como siempre, vamos a escucharles a ustedes en nuestro espacio Opinión Pública. ¿Qué es un médico de la mente? ¿Qué estudia la mente o lo que sea? Supuestamente el psicólogo ayuda a las personas que están mal emocionalmente. Un médico de psiquiatría. Un profesional maravilloso que resuelve la vida de las personas cuando uno no la sabe resolver. Pues más que nada cuando tiene una depresión o otra enfermedad así parecida, ¿no? Yo creo que no es necesario, es todo fuerza de voluntad. No, porque le vuelven a revivir a uno lo mismo y lo mismo y no... O sea, yo un psicólogo no, no lo veo necesario. Pues es necesario cuando uno se encuentre mal. Deberíamos de ir como al médico de cabecera, simplemente porque nos ayude a ordenar nuestra vida y, bueno, los cajones de nuestro armario que nos los ordene, que es nuestra cabeza, que es lo más maravilloso que tenemos, y no lo utilizamos. Porque a lo mejor no conocen bien que el psicólogo pueda curar esas enfermedades, la mayoría. Pues tal vez no irán por vergüenza, no quieren que los demás se enteren por lo que está pasando. Tal vez será eso, más la vergüenza que nada. No vamos porque creemos que no nos hace falta. Porque hay un error ahí de educación, es algo educacional. Parece que el psicólogo es loquero, no. Psicólogo es ayuda, ayuda importante. Lo más importante que tenemos es la mente. No, no he ido nunca. Y espero que no he ido nunca. Pues estuve en el psicólogo, pero la verdad que no me ayudó. A mí no me ayudó para nada. O sea, no, fue una pérdida de tiempo porque ya digo, no me ayudó para nada. Fue fuerza de carácter, fuerza de voluntad, tratar de superar lo que había pasado. Pues no, porque no he ido nunca. Y la vez que he ido he salido pasmado, que no me ha gustado. Me ha ayudado siempre. Yo tuve una depresión endógena de dentro de mí. Y a mí me ayudó a salir de ella. Y sigo manteniendo un contacto con el psicólogo. Ahora no me lo puedo costear, pero lo tengo por WhatsApp, que es lo moderno. Y la verdad que fue maravilloso. Tuve un psicólogo, una psicóloga, una psiquiatra. Fui a todo. No quise pastillas. Me las tuve durante un pequeño periodo de tiempo. Pero bueno, ha sido mi ayuda para tener la cabeza exactamente cuadriculada como la tengo ahora. Y me ha hecho muy feliz y creo que todo el mundo debería de probarlo. Interesantes, como siempre, esas opiniones y experiencias sobre por qué ir al psicólogo. Pasamos en este momento a conversar con nuestra invitada de hoy, Ingrid Bell, licenciada en psicología. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí en nuestro programa y respondernos algunas preguntas que son interesantes para nuestros televidentes. Un placer. Muy bien, pues vamos a empezar a compartir estas preguntas que tenemos con Ingrid. Y la primera pregunta que quiero hacerte es muy sencilla, pero que requiere una explicación. ¿Qué es la psicología? Bueno, tú dirás que es muy sencilla, pero esto ha llevado a grandes filósofos a hablar durante muchísimo tiempo. Pero la podríamos terminar definiendo como esa ciencia que estudia la forma en que las personas se comportan, la forma en la que la gente piensa, intenta investigar un poquito los procesos mentales, como la percepción, la memoria, la emoción, la inteligencia, un poquito en este aspecto. ¿A qué áreas sociales se puede aplicar la psicología? ¿Hay algún área en la cual no intervenga o algunas que especialmente son propensas a que la psicología tenga su papel preponderante? Pues la más conocida, por decirlo de alguna manera, sería la clásica psicología clínica, el ámbito clínico, los hospitales, lo que todo el mundo conoce, el psicólogo que hace terapias, que está allí. Pero también se está abriendo campo en el campo de las organizaciones, en los recursos humanos, también en el ámbito infantil, dentro de los colegios. ¿A nivel empresarial también, quizás? A nivel empresarial también. Pues un poquito va tocando casi todas las ramas, incluso la psicología forense. Tiene ahora mismo una gran amplitud y ahí se va moviendo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es el psicoanálisis? ¿El psicoanálisis? Pues el psicoanálisis, como mucha gente conoce, viene de Sigmund Freud, es una corriente que él creó. Y se basa un poquito en conocer esas emociones que tenemos ocultas dentro del inconsciente, sacarlas al consciente, saber por qué nos están influenciando de cierta manera. Todo el mundo conoce el concepto de Edipo, de Electra, ¿no? Están muy a la orden del día. La gente sabe un poquito de qué va, de qué va a Sigmund Freud. También relató un poquito la Asociación Libre, que ha sido una de las bases más importantes en la psicología a la hora de ir avanzando. Pues básicamente es una de las primeras corrientes que salió. ¿Y el conductismo? ¿Qué es? Pues el conductismo se basa un poquito más en la forma en la que las personas tienden de comportarse, ¿no? Investigar cuáles son los procesos por los que la gente se comporta. Intentar predecir el futuro del comportamiento, viendo un poco la causa-efecto. Empezaron a investigar con animales, a ver cómo estos se comportaban, haciendo diferentes experimentos de laberintos, un montón de cosas que se les iban ocurriendo, vamos. Y finalmente empezaron a hacerlo con los humanos, ¿no? Y decían, pues, si pasa esto, la persona actuará de esta manera. Háblanos del cognitivismo. El cognitivismo. El cognitivismo se centra un poquito más en los procesos mentales. Un poco cómo funciona la memoria, cómo funciona el aprendizaje, cómo funcionan este tipo de cosas. ¿Qué es la psicología humanista? La humanista. La humanista es una corriente que sale un poquito para contrarrestar al psicoanálisis y al conductismo. Lo que quiere es manifestar que la persona no es simplemente algo que tiene emociones ocultas o algo que funciona en causa-efecto. No, no solamente esto, sino que es alguien único, es el centro, es alguien importante. Y cada persona tiene un problema en concreto y no tiene por qué actuar exactamente igual que otra persona distinta. Hemos oído hablar mucho de la Gestalt, ¿no? Pero, ¿cómo podemos entender la psicología de la Gestalt? Este término quizás es más conocido, ¿no? Sí, pues la psicología de la Gestalt lo que viene a decir es que el todo es más que la suma de las partes. Intenta explicar que yo desde aquí puedo ver un jarrón con flores naranjas, pero tú desde el otro lado puedes ver un jarrón con flores de color violeta. Y finalmente lo que es es un jarrón con flores amarillas, moradas, violetas, de muchos colores. Intenta explicar que no es solo lo que una persona ve, sino lo que un conjunto de personas ven. Ingrid, ¿de qué trata la psicología del aprendizaje? Pues la psicología del aprendizaje ha querido investigar un poco cómo vamos adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando adquirimos esos conocimientos nuevos? Ver cómo los vamos adaptando poco a poco y ver si realmente se quedan en nuestra memoria o desaparecen. ¿Y la psicología evolutiva o del desarrollo? ¿En qué consiste? Pues ésta se ha centrado un poquito más en cómo nos vamos desarrollando, valga la redundancia a la pregunta, en la infancia, lo que sucede en la infancia, después cómo sucede lo mismo en la adolescencia, cómo sucede después en la adultez y finalmente en la vejez. Cómo a lo mejor un mismo proceso va surgiendo cambios a lo largo de la vida. Se han centrado un poco en esto, buscando el significado, el proceso que va surgiendo poco a poco para ver cómo funcionamos, cuál es la evolución, hacia qué tendemos. ¿Y qué es la psicopatología y qué trata? Pues la psicopatología es la que a lo mejor más comúnmente la gente conoce. Es un poco la que trata sobre los trastornos mentales, cómo van funcionando, cómo se comportan, qué tratamientos se pueden dar en un futuro, qué procesos son los que suceden en nuestra mente, cuando tenemos ese tipo de trastornos, se basa un poco en esto. ¿Y la psicología de la personalidad? Pues la psicología de la personalidad es la que a muchos nos gustaría que estuviese muy, muy desarrollada y tener todos los conocimientos, que es el conocer qué rasgos tienen las personas. Si esos rasgos a lo mejor son universales, si son individuales solo de alguien o si podemos a lo mejor ampliarlos a un grupo determinado, un grupo en concreto de personas. ¿Cómo se forma un psicólogo? Pues el psicólogo debe empezar estudiando la carrera de psicología, básicamente, ¿no? Cinco años, cuatro años ahora debe formarse en esto. Hay muchas personas que simplemente realizan un pequeño curso de X horas y van diciendo por ahí que son psicólogos y con esto pues hay que tener un poquito de cuidado. Realmente un psicólogo tiene que tener una carrera universitaria y después, para que esté realmente legalizado, tiene que inscribirse en el colegio de psicólogos para poder trabajar como un terapeuta o como un psicólogo clínico. Ingrid, ¿por qué crees que hay personas que rechazan ir al psicólogo, que no quieren ir al psicólogo, a pesar de necesitarlo? ¿Por qué? Pues hace relativamente poco salí a la calle pues con esta duda empecé a hacer preguntas, ¿no? A la gente que me iba cruzando y suena un poco raro que haga esto, ¿no? Pero se dio la ocasión y un grupito de personas lo hicimos. Y nos llevamos contestaciones que realmente tenemos que pensar en ello. La gente aún tiene el concepto de que al psicólogo solo van los locos. Solo van esas personas que tienen un trastorno gravísimo y que no pueden convivir con la sociedad. Y evidentemente no es así. Otro de los argumentos que me dieron es que el psicólogo lo que quiere es manipularme. Es ejercer un poder sobre mi vida, cambiar mi mente, llevarme por los caminos que él quiere. Y yo soy una persona que tengo que elegir por mí misma, así que yo no quiero al psicólogo. Otro nos dijo que era mostrar debilidad. Si voy al psicólogo estoy mostrando que por mí mismo yo no me puedo valer. Y yo no soy débil. Yo soy muy fuerte y yo puedo afrontarlo todo. Estas eran las opiniones. Y pues un poquito así era lo que nos íbamos encontrando. Y es triste, es triste ver que esta mentalidad sigue hoy en día. Porque en un principio la psicología se creó con el fin de prevenir los problemas. Alguien que no tiene ningún problema, que está realmente bien, puede acudir al psicólogo simplemente para informarse, para conseguir ciertas herramientas y no tener que padecer a lo mejor un tipo de enfermedad. O en el caso de que llegase a padecerla, tener ya las herramientas, tienes algo aprendido que puedes aplicar con mayor facilidad para superar ese problema. ¿Cuándo crees que uno debe tomar la decisión de decir, bueno, es que tengo que ir al psicólogo? Creo que no es un momento concreto de la vida en el que digas, voy a ir al psicólogo. Creo que es a lo mejor que a muchas, muchas de las personas necesitaríamos ir para informarnos un poco, para ver a lo mejor ciertas cosas, qué cosas podríamos cambiar, cómo mejorar nuestra vida, encontrar a lo mejor un bienestar que nos cuesta encontrar. Nos puede orientar, puede ser de gran ayuda en este aspecto. ¿Qué problemas son finalmente los más comunes que se trata en una consulta de psicología? Pues hoy en día la gente acude al psicólogo sobre todo por ansiedad, por problemas de estrés, por problemas de depresión, y también empiezan a acudir familias que tienen problemas con los hijos, con los adolescentes y con los niños. Sí, precisamente te quería preguntar, en caso de problemas familiares o educativos, en este caso con la relación con los hijos, ¿también nos puede ayudar un psicólogo en ese caso? Claro que sí, existen un montón de terapias, de herramientas que se pueden utilizar, de materiales, que se pueden adaptar no solo a la familia, sino al niño en concreto. Cada niño es diferente a los demás, cada familia es diferente, los problemas son distintos y las herramientas que hay que utilizar también. Hay múltiples terapias, múltiples formas de hacer que la familia pueda mejorar su bienestar en casa, su calidad de vida. Una pregunta un tanto, a lo mejor polémica o delicada, no sé cómo clasificarla, pero ¿tú crees que es lo mismo un psicólogo cristiano, que tiene una creencia cristiana, que uno que no lo es a la forma de enfocar los problemas, de tratarlos? ¿Tú crees que tiene una importancia relativa o es un factor de peso? Pues en la más pura teoría debería ser igual. El psicólogo no debería de imponer su ideología, sus ideas, ante una terapia, ante una persona, pero todos somos humanos, el psicólogo también. Tenemos nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de hacer las cosas y eso va a influir, evidentemente, en nuestra forma de trabajar. Todos trabajamos con la ideología y seguimos unas pautas. Evidentemente, si una persona es cristiana y viene a un psicólogo que es cristiano, tienen algo en común, tienen unas bases en común. Se pueden utilizar herramientas que, si un psicólogo no es cristiano, no las va a utilizar. Y también la persona que va, se va a sentir a lo mejor más comprendida, se va a sentir mejor con esa persona porque sabe que cree lo mismo, que piensa lo mismo, que puede tener problemas más similares, que lo comprende, que está a su lado. Claro, yo me preguntaba, ¿tiene alguna ventaja un psicólogo cristiano por trabajar con elementos propios de la religión, como pueden ser la fe, la esperanza, la oración, esa creencia en Dios? ¿Crees que hay elementos ventajosos? Sí, claro que creo que son elementos ventajosos. Son elementos que, como cristianos, utilizamos en nuestro día a día. Son bases de nuestra fe, bases también que creemos que forman parte de tener un bienestar en el futuro. La relación que una persona pueda tener con Dios. Entonces, aparte de las cosas que esa persona tenga que realizar o tenga que buscar mejorar en su vida, si al mismo tiempo se potencia por parte del psicólogo que mejore su relación, su calidad con Dios, pues esto va a ayudar, evidentemente, a que la persona pueda a lo mejor salir, incluso antes del bache que pueda estar pasando. Quiero decir, finalmente son herramientas que utiliza el psicólogo y que están a su disposición para evolucionar de manera más positiva en el tratamiento. ¿Puede el psicólogo ayudarnos si, digamos, no somos totalmente sinceros o abiertos con él? ¿Hay un aspecto más opaco en la comunicación? ¿Cómo se lleva eso? Es un poco complicado, ¿no? Si tú vas a alguien que no conoces de nada y le cuentas un problema a medias, esa persona te va a dar una respuesta a medias. Porque si no conoces toda la información, no puedes dar una solución. A veces la gente cree que cuando va al psicólogo tiene que contarle todo, todos los detalles de su vida, hasta qué ha comido, hasta todo, 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 todo. Y no es así. No hay que contarles exactamente todo lo de tu vida, pero sí todo lo referente al problema. Este también es, con la pregunta que me hiciste antes, un poco referente a uno de los miedos que tiene la gente, ¿no? ¿Contarle todas las cosas de mi vida a una persona que no conozco de nada? No, no es así. Es contarle lo referente al problema, centrarse en ello. El psicólogo no te va a preguntar por nada que no tenga relación. No es ético y no, vamos, no debe hacerlo. Solamente centrarse en la consulta de la persona. Hoy en día, lo sabrás, existen psicólogos que prestan sus servicios por teléfono o incluso por internet. Quiero decir, las nuevas tecnologías permiten la comunicación a estos niveles. No sé en la práctica de la psicología cuál es tu impresión acerca de esta metodología, que siendo elementos nuevos en la comunicación podrían o no ser útiles. Pero, no sé, danos tu opinión. ¿Qué piensas acerca de la utilización de estos métodos modernos de comunicación en la psicología? Pues, no sé, me sorprendí un poco también cuando lo vi, porque yo también como estudiante estaba acostumbrada a la típica terapia de dos personas en el mismo sitio, incluso teniendo en cuenta el factor del espacio, cómo tienen que estar las cosas puestas. Es algo que aprendes, ¿no? Cuando escuchas hablar de las nuevas tecnologías, de sí, ahora por Skype, ahora por teléfono, y dices, uy, pero esto puede funcionar realmente. Pues, no lo sé, supongo que sí, que tiene realmente gran relevancia y puede realmente funcionar para muchas personas. Como tampoco hay estudios, no hay nada, porque es tan nuevo que decir, pues simplemente hay que esperar, hay que esperar a ver cómo funciona, pero yo creo que sí, que puede ayudar mucho a las personas. Ingrid, una pregunta que seguramente nos inquieta más de uno. La terapia, desde el punto de vista psicológico, ¿es más precisa en hombres o en mujeres? ¿Hay alguna diferencia, tú crees? Pues, realmente, que yo sepa, vamos, no he leído ningún estudio que diga que hay diferencias entre hombres y mujeres a nivel de presentarse en una terapia. Sí que es verdad que las mujeres tienen más tendencia a ir a una terapia que los hombres. Los hombres como que les cuesta un poco más. A lo mejor es que hay que romper barreras, ¿no? El prototipo del hombre, como decíamos antes, gente que cree que es una debilidad. ¿Cómo un hombre va a acudir a un psicólogo? O sea, imagínate, un padre de familia, ¿no? Él tiene que cuidar de todos sus seres queridos. ¿Cómo va a demostrar que no es capaz de cuidar de sus seres queridos y tiene que acudir a un tercero para pedir ayuda? Pues hay que romper un poco esas barreras, ¿no? Esos roles que se nos dan del hombre, el cabeza de familia, que no puede caer, no puede necesitar el psicólogo. Todo el mundo puede necesitar el psicólogo y no es símbolo de debilidad en ningún momento. Finalmente, es una cuestión casi cultural, ¿no? Exacto. Es algo que, bueno, aquí tenemos psicólogos, pero si te vas a la África, allí no tienen y no los necesitan. Sí, 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 es curioso, es curioso. Y a nivel de edad, ¿hay edades más proclives para poder tener una intervención más clara del tratamiento en psicología o es indiferente? Depende. Pues las edades, cada una tiene su aquel, ¿no? Tiene su problema, por decirlo de alguna manera, o su complicación, mejor dicho. Si tú tratas a un niño, pues también es difícil. El niño es un niño revoltoso, es difícil a lo mejor saber exactamente qué piensa, qué le está pasando a ese niño. Es más tratar con los padres, a lo mejor. Con los adolescentes es la etapa en la que casi nadie quiere trabajar, ¿no? El adolescente, el rebelde, el que va al psicólogo obligado porque sus padres le están empujando. Tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psicólogo y él no quiere, ¿no? El pobre, pues es un problema para el psicólogo enfrentarse al adolescente. Después el adulto, el adulto es el que más tranquilo va, el psicólogo, ¿no? El que ya explica, a lo mejor con un poco de miedo también por eso que ha oído, de qué me va a hacer pensar, qué quiere cambiar de mí. Y luego está el anciano. Bueno, el anciano a lo mejor es el más dócil cuando va al psicólogo de alguna manera. Es el que te cuenta todo lo que tiene dentro de sí y simplemente le escuchas. Es curioso, ¿no? A diferentes edades, diferentes enfoques, ¿no? Sí. Una pregunta que puede ser muy sencilla también pero que tiene su importancia. ¿Diferencia fundamental entre una terapia grupal y una individual? Pues la terapia individual, estás tú con el psicólogo, y es tu problema con el psicólogo y nadie más. Si te vas fijando un poquito en las terapias grupales, las terapias grupales hay más gente, es gente en la que te puedes apoyar como paciente, ¿no? No estás tú solo con el problema, sino hay más personas que te van a ayudar a salir adelante de ese paso. ¿Qué le dirías a alguien que necesita finalmente la ayuda de un psicólogo porque lo está pasando mal pero no quiere perder el tiempo y piensa que no se le va a ayudar? ¿Qué último consejo nos podrías dar en este sentido? Pues le diría que adelante, que lo pruebe, que vaya al psicólogo, que no es perder el tiempo sino invertirlo, que ahora mismo a lo mejor dice, sí, pierdo el tiempo, pierdo una hora de mi vida en asistir, pero no es así, porque en el futuro tendrá herramientas, tendrá cosas que podrá aplicar para superar los problemas con mayor facilidad. Muy bien, ya vemos que los psicólogos son esas personas que están dispuestas a ayudarnos, a gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos y acciones. No debemos negarnos la ayuda que necesitamos cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero sin duda es muy importante conocer las creencias del psicólogo que escojamos para que nos trate. Lo hará mucho mejor cuanto más pueda comprendernos, sin duda, ¿no? Si somos creyentes, un psicólogo cristiano puede utilizar herramientas poderosas al incluir a Dios en la búsqueda de soluciones. Muchas gracias, Ingrid Bell, psicóloga, por habernos atendido en este programa de hoy y habernos aclarado algunas preguntas que teníamos. A ti. Muy bien, pues el programa de hoy hemos visto y hemos descubierto algo de este vasto mundo de la psicología. Vamos en estos momentos, como siempre, a nuestro espacio resumen en pocas palabras. Gracias por ver el video. Nos vamos amigos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hubmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web ofrececursos.org, donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Ya lo saben. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas, propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico, info.hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.